Ahí todavía se oye bien? Perfecto Vete a jugar a playa Úscale, dile Úscale Jajaja Este vato Me van a sacarme el dedo Hola amigo de Cayetelete Venid Venid por mi hijo de puta No, que? Este vato Que era todo eso? Lo vi que me lo tiro por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda eh? Te la tiró a ti también Donde esta? Donde esta? Este vato Agüey reviviendo Jajaja Ya no quiero nada de ti Este vato Esa lo viste de luisjef1 No, digan Te inscribete Este vato Wouwouu Wouwou Que cosa? Si tuviera un material para mejoras, ¿como está ese canal? No sé, la verdad. Bueno, llevo como dos semanas jugando apenas. ¿Pero le preguntas a qué baboso? Le preguntas a otro baboso. ¿A otro baboso? ¿Painá? ¿Painán o Painao? Paguacanda. No, ¿qué dice? Paguacanda. Paguacanda. A ver, quita tu marca. Soy un de estos mercenarios. ¿Qué es el que ofrece mi coche? Me gustaría hacer un intercambio de una AKM con una granada de humo. La necesito. Aceptos. Primero pague. Aquí está. A ver. Aquí está. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, aquí le está. Que tenga bonitos días. Este vato. ¿Sabes que había encontrado una AKM hace ratito? Dos, tenía dos, de hecho. Qué estafa, devuélvame mi... Oh, aquí hay una bebida. Ah, otra granada de humo. No puedo salir, está quemando. Yo la agarré. Déjame apago este, jale. Con una granada de humo. Sí. Este vato. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién osa interrumpirnos? Otro gato. Lo voy a osar con la voz. Me lo voy a coger. Este vato. Ah, aquí lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Aquí está en 245. Pues yo te voy a seguir, no sé dónde más es eso. Ahí al ojita arriba. ¡Ay! Cállate la verdad. A ver. Espera, 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 espera. Estoy atrás de este vato. Pégate, me va dando a mí. ¡Ah, lo boteé con la voz! Un headshot con la voz. Le di a la cabeza. ¡Oh, tiene el de sartén! ¡Ah, bueno! ¡Me duele! ¡Ah! Deja de pegarme. ¡No, bueno! Deja que lavar a los pinches trastes. ¡No! ¡No! No voy a hacer caso. Deja que lavar a los trastes. ¡No! ¿Estás cansado de que los drops te caigan en la cabeza? ¡Sí! Ahí quédate, ahí quédate. Voy a bailar. No puedo salir, no puedo salir, güey. Te va a tener que matar. ¡No! ¡No! Lo siento, lo siento. ¡Lo siento! ¡No! ¡No, soy yo peor! ¡Estás buggeado! ¡No! Te voy a lanzar otra granada. Tengo una última oportunidad. Muevete para afuera. ¿Qué es lo que hago? ¡Adiós, mundo pro! ¡Ya pudiste salir! Es un tutorial para cómo salir cuando te crees y te cae un drop en la cabeza. A ver, pon en el video el título. Me cayó un drop y no me lo querían si no está grabado. Me cayó un drop en la cabeza y no lo creerían si no estuviera capturado. ¡Ya, huevo! ¿Ya hay títulos? ¿Ya hay títulos? ¡Ah! Estoy pensándolo. Creo que sí lo voy a poner, ¿eh? Aquí hay un auto. ¡Vámonos en él! Listo. ¡Véndelo! ¡Encender auto! Es alemán. No se dice así. ¡Oh! ¡Es un bot! ¡Hay que darle con la guadaña! ¡Es un bot! 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 ¡Hay dos bots! ¡Oh! ¡Son dos güeyes! ¡Eso sí está difícil! ¡Son dos bots! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para, tengo otro de acá! ¡Lol! Mira, hijo. Todo eso allá algún día será tuyo. ¿Y la chigene, apuá? Ahí está, era. Nomás no la reparas porque no quiere. Si alguien te empieza a disparar... Grito como loca, pero... No, no, no. Ten la... Ten la... La sartén así enfrente y empieza a pegarle a las balas. ¡Ah! Como Matrix. Exacto. ¡Rayos! Pon la sartén. Pon la sartén. ¡Y son los que se suermen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Es la última! ¡ başa la misión! ¡Lul! ¡No me dejé solo! ¡Joder! ¡No sé dónde están! ¡No los vean! ¡Si! 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 No, 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 no. Si se acaban, ya ves Vámonos, vámonos, vámonos Ay, me estoy yendo para otro lado Oh, una moto, una motoneta Bueno, no es una motoneta Es una moto, es una moto, es una moto Ya voy, ya voy, ya voy Necesito pasar estas montañas ¡A la bestia! ¡Ah, no mames! ¡Nada! ¡No! Jamás había muerto de esta forma Ni morido Una hoz Yo la quiero Pero ella no me quiere en mí Hoy, en este tutorial Vas a aprender a cómo buggearte En un tractor Primero te subes esta piedra Después de esta piedra Corres y brincas Para subirte a este lugar Después de eso Tienes que agallarte un poco Agallarte otra vez A levantar Oh, rayos No, no, no Salió ¡Ay, qué pedido! Me metí, no sé cómo ¡Ah, vato! Se supone que yo tengo que hacer el tutorial ¡Ahí está, Ira! ¿Ahí está, Ira? ¿Ya estoy listo? Aguanta, aguanta, aguanta Tómame una foto, vato Tómame una foto ¿Cómo conducir un tractor? En PUBG Mobile Listo, Ira Así se conduce De atrás, de atrás, de atrás ¡Oh, la bestia! No sabía que con esta escopeta podría matar así ¡Oh, aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡No, no es bot! ¡No es bot! ¿Dónde está? ¿Atrás de mí? No, no hay nada ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Aventura, granada! ¡No mames! ¡Ah, no, no, no! ¡Uh, cayó, cayó! ¡No mames, casi me cago de susto! ¡Oh, yo! ¡El de dentro le... ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Oh, sí! ¡Ántalo! ¡Llevas! ¡Llevas! ¡Tengo sniper! ¡Tengo dos snipers, nada más! ¡Sevas! ¡Está mucho! ¡No, güey! ¡No! ¡Le di dos snipers! ¡Le di con dos snipers! ¡Ah, le di dos veces! ¡La mentira! ¡Todo, ya ves, por quitarme... Por quitarme la sartén ¡No, no, no! Bueno, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo suena el sillón! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y cómo suena el sillón! ¿Es sillón o cómo es? ¡Y cómo suena el sillón! ¡Y cómo suena el sillón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo suena el sillón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!